El dios Anur era un antiguo dios de la guerra y la caza en la cultura egipcia, venerado principalmente durante el periodo del Imperio Medio, patrón del ejército egipcio y protector de los guerreros. A menudo era invocado por los faraones y sus ejércitos para asegurarse protección y la victoria en la batalla. Además, como dios de la caza, Anur también se asociaba con la supervivencia y la capacidad de proporcionar sustento a la comunidad. A veces se le representa como un hombre fuerte que porta una lanza, pero su representación más famosa es la de un hombre con la cabeza de león, algo que simbolizaba la fuerza y el valor. Anur también tenía el deber de proteger a su padre, el dios solar Ra. Anur se situó al frente de la barcaza solar de Ra y tuvo que defenderla de los ataques de la terrible serpiente Apophis, lo que le valió a Anur el epiteto de matador de enemigos, papel que más tarde se atribuiría a Seth. Aunque era un dios de la guerra, Anur no siempre era violento, siendo responsable de estimular la creatividad en los humanos. Durante los festivales celebrados en su honor, se simulaban batallas y actos heroicos para glorificar al dios león.